Las personas afectadas por las lluvias en la zona sur del país ya recibieron donativos provenientes desde Pérez Celedón, todo esto como parte de las campañas que se realizaron en varios sectores y que se canalizaron por medio del Comité Local de la Cruz Roja Costarricense. Se enviaron dos contenedores a San José y luego se hicieron diarios y se han enviado hasta el momento 1.300 diarios a la zona sur, los lugares más afectados de la zona sur, Puerto Jiménez y Ciudad de Neyli. Aquí todavía tenemos poquitos, tal vez tenemos unos 100, 150 diarios que estamos esperando que nos den la orden para ver para dónde los enviamos. El administrador de la Benemérita en nuestro cantón dejó claro que se lleva todo un proceso desde que llegan los donativos hasta que son entregados a las personas necesitadas. Incluso se lleva un proceso, por eso tal vez no es tan rápido recibirlos sin regarlos, no es como que los recibamos y una vez los enviamos. Al recibirlos hacemos un inventario de todo lo que se recibe y luego hay que seleccionarlo por diarios, igual cuando se envían los diarios se envía un recibido de la cantidad de diarios que estamos enviando, o sea todo lo que ingresa tiene un inventario, no es que lo recibimos y lo enviamos así a buenas y primeras. Todo lo que se recaudó tiene un destino y es solo para los damnificados. La idea de recibir donativos es para ayudar a los damnificados, no es para que tomen otros rumbos y por supuesto todo está bien documentado, todo lo que hemos recibido y todo lo que hemos enviado. Ya con varios días desde que se realizó la campaña, La Cruz Roja agradece a muchas personas que colaboraron con esta iniciativa. Valga la oportunidad, queremos agradecerle, primero a todos los que trajeron sus donativos, sabemos que el esfuerzo que hacen, luego a la gran cantidad de personas de la comunidad que se acercaron a ayudarnos, a colaborarnos porque en realidad el trabajo fue mucho, con el personal de nosotros pues no salíamos, aquí hubo personas que estuvieron prácticamente una semana viviendo aquí, unos grupos, Ágape y otros SCAO, algunos de la prensa también estuvieron por aquí ayudándonos a seleccionar, hubo mucha disponibilidad y mucha colaboración por parte de la municipalidad, el alcalde nos ayudó mucho con transporte, bolsas, estar pendiente siempre, en realidad se trabajó muy en conjunto con muchas instituciones, el Ministerio de Salud colaboró, en realidad el Liceo Unesco que nos prestó, unos transportistas que nos dieron el transporte, fue una unión muy grande de todo el cantón, bueno, no es para menos, la situación así lo ameritaba. Con total transparencia, la Benemérita Cruz Roja hace su trabajo en pro de los más necesitados.